Tú bajaste entre todas las ráfagas del cielo, al modo de un espíritu o de un pensar que agolpa inesperadas lágrimas en ojos insensibles, o como los latidos de un corazón amargo que debiera tener ya la paz, descendiste en cuna de borrascas, así tú despertabas. Primavera, oh nacida de mil vientos, tan súbita te llegas como alguna memoria de un ensueño que se ha tornado triste, pues fue dulce algún día, y como el genio o como el júbilo que eleva de la tierra vistiendo con las doradas nubes el yermo de la vida. La estación llegó ya y el día, esta es la hora, has de venirte cuando sale el sol, dulce hermana, llega, al fin, deseada tanto tiempo, y remisa. ¡Qué lentos cual gusanos de muerte los instantes! El punto de una estrella blanca aún tiembla en lo hondo de esa luz amarilla del día que se agranda tras montañas de púrpura. A través de una cima de la niebla que el viento divide, el lago oscuro la refleja, se apaga, ya vuelve a rutilar al desvairse el agua mientras hebras ardientes de las tejidas nubes arranca el aire pálido. Se pierde y en los picos de nieve, como nubes, la luz del sol, rosada, ya tiembla. ¿No se oye la eólica música de sus plumas de un verde marino abanicando al alba carmesí?